¡Suscríbete al canal! El video de Plantoc, el día de hoy, como ustedes lo estuvieron pidiendo, Plantoc, saca observaciones diarias, Plantoc, graba la calle, o sea, ¿qué onda? ¿Grabar la calle? Pues no, pero ¿sacaba observaciones diarias? Claro que sí, pero joder tíos, estuve dos semanas ausente, sí, lo ustedes estuvieron preguntando, amigos, y no he regresado a Chiapas, todavía sigo en Cancún, miren esa vista nada más en la parte de atrás, wow, se ve sorprendente, ¿no? Miren ese edificio. Bueno amigos, como pueden ver, esa parte, yo creo que se puede meter a nadar y toda la onda, hay unos pequeños yates ahí, hay unas motos acuáticas, pero si ustedes gustan, vamos a hacer un video de unas motos acuáticas, no sé manejar, creo que debe de ser igual que una moto normal, o incluso debe de costar más porque es contra el agua, las olas y todo eso, pero bueno, si este video llega, no sé, a 150 likes, vamos a hacer ese video de montando las motos, así que ayuden a compartir este video con todos sus amigos, antes de continuar, suscríbete, en el botón está en la parte de abajo para que vayas y te suscribas, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguno de mis videos, y ahora sí amigos, comenzamos. Vaya calor que está haciendo el día de hoy, estamos a 31 grados, si no mal recuerdo, 31, 32 grados centígrados, hace un buen de calor, sí, hace demasiado calor diría yo. La mochila la lleva del lado, siento que me vas de este lado, mami, de este lado, vaya forma, vayos, déjame pasar. Tío, déjame pasar, joder. Tienen todo el día para hacer esto, mirando el carro atrás, mirando como piensa. Este es el mundo de las motos, ¿eh? Así es como alguien quiere ayudar. Perfecto. Y Mami, 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 Mami. Peru, y Mami, Mami. Porque estoy viendo laInstitut. y los dos hasta otro ¡Gracias! 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 Tendremos la moto y vámonos Ya es la hora Después de tanto tiempo ¡Gracias! 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 Está el otro semáforo Y pues así como que... Como les dije, established Está un poco sucio mi retrovisor La verdad, todo acá es nuevo para nosotros ¡Wow! ¿Aca se puede acaso esto llevar una moto a tres personas? ¡Chicien es una, llama a otra! No sé, traen placa de Quintana Roo ¿Quién sabe? No sabemos de dónde venimos Por lo regular Son dos personas que deben de ir a bordo de una motocicleta Estos cascos que manejan acá en Quintana Roo Yo creo que no son los adecuados aunque traiga el papelito de protección miren esto se pasó el alto pero light no me ataque si no light pero light no lo haga si no light no lo hizo para haber traído la tarjeta entonces me gusta de acá que siempre en cada semáforo hay una patrulla para que tiene que respetar a lo que son los peatones y prácticamente yo de esta manera lo veo bien guau mira la placa voy a ver la tarjeta es de un canal de youtube que tengo gracias esta padrísimo mi playera acá están mis lentes acá está lo que es el micrófono y bueno ahí está mi casco para que no le llegue mucha arena la última vez que venimos toda la parte de adentro se había llenado de arena pero bueno ahorita prácticamente lo dejé así para que no se llene prefiero que se llene mi playera de arena porque miren esta arena esta arena está bien finita bien finita miren así es bien pegajosa se queda en la mano gracias polis gracias a una copa gracias una copita para los polis no estacionarse y se para vaya, vaya vaya colectivo están a mi pasión peatonal y no pueden utilizar los rayos Lo que me gusta de acá y lo padre Que lo primero es en los peatones Wow, miren las letras de Calcún Aquí he marcado, precisamente aquí debe ser el centro O como le llaman a muchas personas, el crucero Que el otro día que venimos, así estábamos preguntando por el centro El crucero, el centro, el crucero Bueno, como les digo, se dice que vamos al crucero Rayos, creo que el día de hoy hay un poco de tráfico ¿Será que puede un día andar acá sin playera? Voy a apagar la moto para que no entre el radiador Porque si entra el radiador, todo lo caliente que vea de la moto viene desde arriba Vaya, como que hay que darle una lavadita, no? Está muy difícil Si no me recuerdo, la parte de atrás debe de estar La agencia de punta, pero bueno, vamos a dar la vuelta a ver qué onda Competencia, EAS y RAPI, ¿eh? ¿Quién ganará? Disculpa, para dar vuelta en la principal hacia arriba no se puede ¿No? ¿Sí? Gracias ¿Mande, no? Ah, rayos Bueno, gracias Me iba a apagar el asma, pero como veía los polis allá A lo mejor no me los paso, porque allá están esos cuates Y esos cuates se me infraccionan Balentando bicicleta y con el teléfono ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Hay que dar la vuelta ¿Qué rayos hago? Bueno, dicen que si está apagada la moto Y me voy abajo de mi moto, no me pueden hacer nada ¿Por qué? Porque se apagó No la ando conduciendo ¿Ahora si me llevan a apagar? No, pues se me apagó, ahorita voy a cargar gasolina Y como si nada, ¿eh? Haciendo que me pare la polis Tengo mis papeles en regla Mi tarjeta de circulación Mi licencia Eso pasa cuando no conoce las calles Así la vuelves a encender Prende tu moto Y fuga como la tortuga Bueno amigos, acabamos de terminar este video Espero que les haya gustado Dale tu like Que te hayas suscrito Y si no, ya sabes El botón está en la parte de abajo Para que vayas Y actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ni uno de los videos No olvides de compartirlo con todos sus amigos Y... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.